Llegó Sergio Marchi Tomate, tenés paciencia porque eso para desenredarlo Igual... Escúchame, vengo a la escuela Charlie García Por eso, tenés... Sergio, un micrófono auricular es tu máquina de escribir No, mi máquina de escribir y mi máquina de escribir Mi computadora, mi computadora mi micrófono y mi laptop Son elementos que te estás muy familiarizado Sí, de alguna manera sí y ahora más que grabo, sí La verdad que, bueno, acá me traje los libros El de Spinetta me parece una obra maestra Bueno, muchas gracias Me parece el gran libro sobre Spinetta Es un libro que he recomendado muchísimo que disfruté muchísimo Me parece una obra titánica Lo fue, lo fue en el sentido del laburo Está hecho con un amor y un respeto Bueno, esto descontado porque tienes en todo tu trabajo está eso Uno ya sabe el estándar de calidad al que nos acostumbraste Y obviamente tiene un plus que tenés y que tienen alguno de tus colegas que es el testigo directo Que es un valor obviamente inigualable Así como cuando uno dice Bueno, Revolution in the Head lo escribió tal chabón que conocía a los Beatles El otro lo escribió Este es el libro del ingeniero De alguna manera tus libros tienen eso de que vos es una vida dedicada y atravesando todas esas situaciones y que llegan a lugares digo, hay una descripción me acuerdo del de Spinetta de la casa de Belgrano en un momento ¿De Arribeños? No, no, no La otra La Libera Sí, ya con Patricia Y eso es Villurquiza Villurquiza, perdón donde que se menciona que aparece en la serie de Fito en un momento en una pequeña yo creo que ya viste Y Verón me parece Sí, la vi Sí, cuando va Fito la primera vez a la casa que están los nenes No, eso debe ser el cano la casa de Luis en el cano Es la época de la 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 Claro debe ser la casa de Luis en el cano supongo yo Bueno pero un nivel de uno casi que está ahí ¿Me entendés? Digo me gusta porque la antología de detalles o de eventos en los que reparar son los que a mí me gustaría que me cuenten Entonces Igual te digo yo soy enemigo de las descripciones No, no pero hablo de clima Trato de situar un poco y ya después se arrete imaginar Hablo de clima y de lo que finalmente donde elegí posar la mirada digo por dónde atraviesa o el grado de humanización que hay de los personajes Así que me imagino no pude leerlo todo el de Cerati pero sí vi cómo iba quería ver particularmente cómo empezaba dónde empezaba bueno el índice con las letras pero me parece que compone ya es para poner al lado de Espineta porque tiene obviamente Sí, sí va al lado porque son Gustavo es consecuencia directa entre otras influencias de la influencia de Espineta Sí, claro él lo reconocía Él lo reconocía pero al principio no quedaba muy claro yo no sé cuántos años tenés vos Eva 47 Por una cuestión generacional vos no sé si eras muy chico en los 80 Sí, un niño de 5 a 13 Soda Estéreo cuando aparece tenía como una cuestión de romper con lo anterior y hay una declaración de Gustavo que yo no volví a encontrar en donde hablaba de todo lo viejo y hablaba digamos de que Charly García era viejo Muy despectivamente No, despectivamente no porque Gustavo siempre fue un muchacho muy educado pero decía que bueno no lo representaba que todo era viejo y Espineta me gustó pero ahora ya no supongo que se debe haber arrepentido muchas veces de haber dicho esto o quizás no lo haya recordado y ya ¿Cuándo decidiste? ¿Cuándo supiste que era tu próximo libro de ser a ti? Y lo supe haciendo en la Espineta hablando quizás con alguien en torno a la relación Gustavo Cerati y Luis Alberto Espineta pero me parece que se caía de maduro que yo tenía que hacer de Gustavo habiéndolo conocido habiendo estado tanto con Soda Estéreo ¿Tu mirada sobre Soda Estéreo y Gustavo también cambió a lo largo de estos años o haciendo el libro así como decís que la de Gustavo en algún momento se reconoció Espineteano y todo lo demás? Es una buena pregunta porque me das la oportunidad de explicar que uno si mantiene siempre la misma mirada sos rastrojero te quedaste en el barro yo no tengo la misma mirada sobre nada te diría ni sobre política ni sobre economía ni sobre sociedad ni sobre nada yo voy cambiando a medida que me va cambiando la vida a mí y es inevitable que la vida te cambie pero la mirada que yo tenía sobre Gustavo y sobre Soda Estéreo sí ha cambiado pero digamos no es que antes los amaba y ahora los odio o viceversa es un cambio como de ángulo y hacer un libro es elegir un ángulo donde vos mirás a un personaje en este momento en esa escena yo sé que a vos te gusta el cine sí para mí lo que vos llamás los testigos directos son como cámaras que yo tengo ubicadas en un lugar de determinada escena pero no tengo la posibilidad de moverlas no claro son las que están prendo una prendo otra puedo tener una dos tres cinco diez y todas alumbran algo entonces trato de armar como la representación más clara y más fiel de lo que verdaderamente pasó en algún momento lo entrevistaste muchas veces a Serati no sé cuántas pero lo he entrevistado bastante sí más de diez seguramente con Soda sin Soda sí muchas veces me lo he cruzado en eventos sociales me he ido de gira con Soda Estéreo recuerdo un viaje a Mar del Plata qué disco qué época y los ochenta Canción Animal me fui de gira me fui a la a la gira animal fueron dos fechas y una se suspendió pero lo lindo fue como la aventura ¿no? empezó en Vélez ¿no? digo la no terminó terminó en Vélez lo que pasa es que Canción Animal tiene una nomenclatura esto me lo explicaba la gente de Soda Estéreo que es que la gira animal para ellos es la gira argentina que recorrió todo el país a pérdida llevando el mismo show que había en Buenos Aires y que eso se lo valoró muchísimo el público porque el público de no sé la Rioja dice no acá vienen con un escenario pelado y allá tiran rayos láser entonces hicieron ese esfuerzo lo que justo decirlo también lo hizo Almendra cuando se reunió entonces yo me fui al comienzo de esa gira que fue Santa Fe y Rosario y Rosario se suspendió por lluvia pero yo me acuerdo de esto y también es otro como otra piedra en la cabeza que te cae a la hora de decidir el libro porque me lo dice un periodista llamado Tommy San Juan que me quiere entrevistar para no sé cuántos años de Canción Animal o sea tiene que haber sido el 2020 plena pandemia me dice pero vos estabas en esa gira de Canción Animal estaba yo me acordaba que había ido de una gira pero no a cual y me mandó la nota que yo mismo escribí donde era la crónica de la gira o sea que cuando vos tomás una decisión si es correcta el viento te va llevando pero no hay que asustarse si tenés viento en contra hay que enfrentarlo también trabajaste con la familia tuviste alguna devolución de la familia cómo fue el proyecto me parece igual que obviamente sos un tipo reconocido respetado queridísimo por los músicos por la familia los músicos digo a ver bueno no hay casos y casos cada caso es una relación porque si todo todo lo que hiciste fue un amor tan grande pero no todo el mundo lo entiende no todo el mundo lo ve de la misma manera vos conocerás mira yo tengo a veces me escribe uno de twitter que tiene un arroba que dice de caro me bloqueo si lo conozco los conozco tengo buena onda pero que es un hater no lo bloqueaste no es como una vez lo había bloqueado pero es un chiste pero ya ni siquiera yo tengo twitter y aparte hemos hablado varias veces con esa cuenta bueno hay haters en todos lados ayer no me acuerdo que le aclaré a alguien vi un dato que estaba mal y lo aclaré el nombre de una escritora y ya salió uno de concepción de chile a decirme si corregimos tenemos todo el día yo porté un dato nomás estaba mal el nombre de una escritora póngalo bien no fue con mala onda y me lo agradeció la gente de la cuenta entonces viste se dan esas distorsiones pero digo respecto del entorno y todo lo demás cómo fue recibido bueno vamos a hablar del entorno entonces de Gustavo y de Soda no sé cómo fue recibido ya tienen sus ejemplares la editorial le mandó los ejemplares con la única que tuve contacto fue con Laura la hermana porque es como la puerta de acceso y esa puerta no estuvo abierta como fue la de Espineta donde la familia eso se nota mucho en el libro de Espineta sí bueno ese libro está hecho con la familia sí claro entonces digamos que esté hecho con la familia no significa que hayan trabajado a la par sino que abrieron las puertas colaboraron Cata estuvo muy eficiente qué sé yo Ana Espineta fue un testimonio de la hermana del flaco que fue estremecedor para mí arranqué con Patrici y con Ana eran dos usinas de información y además de sensibilidad las dos sobre todo Ana que me decía no es que pasa el tiempo y yo lo extraño menos a mi hermano lo extraño más porque hace más que no lo veo me mató me fulminó esa frase y en un momento como yo la veía ahí tan emotional digo bueno vamos a frenar acá y me dice ¿hasta dónde va a ser el libro? y hasta después de la muerte de Luis ah no vení que te cuento y me tiró otra bola de anécdotas de cosas que pasaban con el hermano en el caso de Gustavo yo hablo con Laura y no encuentro mucho eco no encuentro entusiasmo cordialidad respuesta sí bueno no sabemos nosotros queremos hacer más adelante un libro con un montón de escritores cada uno escribiendo una cosa y ese escenario para mí es completamente favorable sí claro pero yo creo que incluso para la figura de Gustavo incluso para todos esos escritores que no sé cuáles serán pero porque para qué tener eso es como tocar el piano a ocho más claro como vamos a una canción pero hagámosla entre 15 digo no no da por eso mismo claro entonces nada fui y aparte digo teniendo el aval del libro de Espineta si uno dice mira es un libro como este lo primero que yo le quise entregar fue el libro de Espineta realmente está hecho pero Laura bueno se ve que tiene muchas cosas entre manos viste ya hace varias cosas qué difícil debe ser también uno piensa y vos te debes dar cuenta para las familias por un lado el hecho de tener que sentir que deben cuidar que tienen que estar encima no supervisar las cosas y por otro lado a la vez querer que pasen cosas con la memoria del artista que no se ha olvidado que se ha recordado que sea es un doble juego ese de sí pero no ¿no? por un lado venís vos digo que no sos realmente una persona tan experimentada en un improvisado con una editorial grande importante con un libro que sabemos la seriedad basta verle el tamaño para darse cuenta pero eso asusta a veces ojo no digo que sea el caso pero Sergio en tu caso vuelvo al libro de Espineta el libro de Espineta tiene un amor y una una nobleza respecto de uno como fan de Espineta es el libro que quiere encontrar y se encuentra bueno es el libro que yo quise escribir y disfruta y recomienda porque es todo lo que uno quería leer y como quería que se lo cuenten eso cada vez que uno quiere va y lo revisa de nuevo sí pero pensá ponete en el lugar de Laura Laura Luis un tipo muy conocido y todo el mundo quiere hacer cosas multiplicalo por 10 en el caso de Gustavo viste Laura tiene que estar atajando penales todo el tiempo y si bien sabe que yo no le voy a patear un penal antes de que suene el silbato le voy a hacer una jugarreta tiene que evaluar tiene que charlar con los hijos por eso ella fue muy cordial pero con el tiempo cuando vio que la cosa crecía ahí me entornó me abrió un poquito más esa puerta y aceptó hablar sobre todo cuando yo le dije mira quiero hablar con tu mamá porque tu mamá habló para otro libro yo le quiero dar para el BIOS para el BIOS hablaron todos para el BIOS yo le quiero dar la oportunidad a tu mamá de que hable porque a mí lo que me decían los amigos era que Lilian quería que se hicieran cosas lindas sobre el hijo yo le quería dar esa oportunidad a Lilian y ella me dijo que mamá tiene 90 años ya no está como para hablar revolverle los recuerdos y yo no entiendo yo no entiendo es una familia que ha sufrido una tragedia y por eso mismo fui con mucho cuidado porque es una tragedia muy singular muy particular claro a diferencia de lo que pudo haber sido la muerte de Luis es muy distinto el aura que quedó la muerte de Luis fue trágica también porque se fue rapidísimo en ocho meses Luis se deterioró demasiado y era joven Luis tenía 62 años sí claro joven en sentido digamos de expectativa de vida sí claro por supuesto de expectativa de vida ahora en el caso de Gustavo cuatro años en coma cuatro largos años como me dijo Laura tuvieron que convivir con eso entiendo que todavía la herida no cicatrizó está sensible y sobre todo hay dos chicos de por medio Luis y Benito que no son chicos pero que perdieron a su papá en una edad complicada que es cuando mis hermanas perdieron a mi viejo yo soy más grande que ella y vi el efecto devastador que causó en ellas la muerte de mi padre yo por ahí ya lo tenía un poco más acomodado al viejo que se murió igual de de repente pero yo ya tenía 27 años cierta experiencia una estructura yo estaba más para contenerlas a ellas y estar cerca de ellas que tuve todo lo cerca que pude y que me permitieron las relaciones no son lineales hay algo en la vida de Cerati sobre todo en los últimos años y por último año últimos años digo la etapa solista y algunas hay algunas fascinaciones e intereses particulares que tienen que ver con de Gustavo un mundo sí un mundo espiritual a unos estudios centros a los que iba a estudiar digo cosas toda una apertura que tampoco es tan conocida pero estaba de antes vos decís que eso siempre estuvo Gustavo siempre tuvo un interés en en cosas más allá de lo mundano de la de la música de le interesaba todo lo que era era el cosmos la ciencia ficción a él lo mató cuando vio que el hombre llegaba a la luna lo agarró con 10 años para mí es una imagen borrosa en blanco y negro para él debe haber sido ver el futuro ver el tipo que baja con la banderita y la clava en la luna desde una nave y esa es la luna que él ve por la ventana yo creo que ahí comienza cierta fascinación de él pero también todo eso después se va incrementando incluso con los viajes viaja a México que tiene mucha historia los mayas a él le copaba mucho toda la cultura mexicana no solamente la cultura de los mayas los aztecas sino la comida los lugares en México tenía raíces fuertes pero le interesaba todo era un tipo muy muy hambriento de conocimiento de experiencias y eso fue así hasta el final ¿hay algo que hayas descubierto haciendo el libro que no te imaginabas más allá de todo lo que vos conocías con todo este trato y entrevistas y demás? supongo que sí me es difícil situarlo ahora pero yo lo que descubro en Gustavo es que tiene una ética de trabajo inquebrantable un afán de perfección cercano a la manía o directamente dentro de la manía al lado de espectro estábamos todos ahí metidos en la obsesión porque yo también me obsesiono cuando hago un libro y está trabajando todo eso en vos durante años si algunas cosas de cuando era pibe eso lo pude reconstruir muy bien gracias a los compañeros de San Roque ese pibe le tomé mucho cariño porque digamos transitamos experiencias parecidas era un poco contar parte de mi historia o de mi medio ambiente pero cosa desconocida es difícil que te encuentres cuando vos sos un tipo que se dedica a esto lo que sí desconocés es la amplitud o el tamaño de ese signo o ese síntoma que vos encontrás por ejemplo yo sabía que a Gustavo en algún momento le había gustado el rock sinfónico pero llegó de polis a su vida y a la mierda pero lo que yo no sabía era cómo lo había estudiado cómo dibujaba las tapas qué grupos escuchaba cómo le hacía conocer a los compañeros algunas cosas cómo los compañeros pensaban de él determinadas cuestiones que escuchaba a King Crimson para mí era rarísimo que Gustavo escuchara a King Crimson podía entender que hubiera escuchado a Yes o a Genesis porque lo charlamos pero King Crimson al punto tal que hay una anécdota del libro donde la madre de un compañero lo agarra después de que están en una sesión de escucha de un disco de King Crimson le dice escuchame ustedes se drogan para escuchar esto decime la verdad no había que drogar en esa época no había casi drogas por lo menos a la edad que teníamos nosotros y qué crees que hubiera sido Gustavo si no hubiera sido músico lo digo por este nivel de fascinaciones de actitudes que tenía como dibujante algo que tenía también Spinetta como crees que hubiera sido escritor dibujante historieta diseñador gráfico diseñador gráfico que fue lo que estudió él estudió ciencias de la comunicación que se dividía en periodismo o publicidad y cuando le tocó el momento de ejercer entre comillas porque armaron como una agencia el único después se dedicó fue Zavaglio que fue un publicista muy conocido él se me laburaba con Alfredito Lois en la cosa del dibujo del diseño y como a él le gustaba ubicar bien las cosas en tiempo y espacio calculo que esa podría haber sido una vocación arquitectura ponele pero hubiera sido un buen arquitecto Charlie García lo definió como un arquitecto del sonido y es una buena definición y eso que se supo siempre que dijo y declaró acerca de su último trabajo que era si me muriera mañana esto me representaría sería lo más grande que hice crees que tenía esa visión él era fanático de algunos otros trabajos anteriores o Dinamo o que era lo que más le gustaba yo creo que un músico un escritor o quien sea vos mismo cuando haces algo estás en ese viaje y es lo mejor que pudiste dar en ese momento lo último claro lo último es lo que más representa como yo te digo cuál es tu mejor libro me decís el de Cerati si pero sé que compite con el de Espineta cabeza a cabeza por supuesto pero que está parado también sobre la experiencia del de Espineta entonces hay cosas y probablemente si mañana hicieras de nuevo y también el de Espineta a su vez sobre tu mítico libro de Charlie García o de los de los Beatles vas obviamente parando experiencia y cada uno le agradece al otro o le quitas cosas también el de Espineta por ejemplo vas capítulo número 12 y todavía Almendra no debutó pero también es porque hay mucha información y cosas lindas que te explican después el personaje que va a ser Espineta o Gustavo de Grande por eso le doy bola a la infancia y por algo que me dijo Charlie García lo verdaderamente importante te sucede en la adolescencia o en la primera o en la última niñez en la pubertad cuando descubrís esas cosas que asombran haciendo un libro como estos como el de Espineta o el de Gustavo vas a lugares caminas por Buenos Aires querés ver no sé te trazás un mapa salís de tu casa más allá de escribir volvés a escuchar los discos qué cosa naturalista que te modifiquen los hábitos haces o sos vos tu casa y tu archivo ¿cómo lo trabajas? no yo soy medio Jorge Peuser a ver yo comencé a laburar a los 11 años en el 74 allá lejos algún tiempo atrás sí en el 76 me mandaron a hacer calle no era un año para que un pibe de 13 anduviera por la calle pero yo andaba y entraba a Casa Rosada por ejemplo porque mi laburo era ir a las reparticiones eso a mí me hizo mucho bien porque me dio mucha autonomía en la calle mucho saber qué bondi viene yo no tuve que agarrar Google Maps para venir para acá yo sabía que el 12 me dejaba y sé por dónde lo tomo ahora me cambian las paradas pero bueno la ciudad también se mueve yo voy a los lugares paso por los lugares entro a los lugares pero yo sé que ahí nada más queda me ha pasado con cosas personales de ir a la casa de mi tía en el barrio Cano de Mendoza que es un barrio que era para personal de de policía retirado un barrio de monoblox muy loco muy lindo donde yo viví la mejor infancia la viví en Mendoza y fuiste en ese barrio humilde que ahora es mucho más humilde viste y iba y no me pasaba nada y lo que descubrí es que lo que hace que los lugares reverberen es la gente es la gente son las personas que lo evitaron pero vos estuviste las paredes no tienen vibración no ni en en Abbey Row dale Abbey Row sí pero Liverpool no es interesante lo que está diciendo fui a Liverpool y por qué Abbey Row sí y Liverpool no cuál crees que es la diferencia no no sé porque todos los que fueron a Abbey Row me dicen entrás y se te mueve todo no yo no entré a Abbey Row yo estuve ahí en el paso de cebra y sentí como que algo pasaba algo me pasaba bien pero yendo a Liverpool que para mí es como la meca siendo un maníaco declarado lo que más me emocionó fue cuando de repente giro la cabeza en el tren y veo la tapa del disco Animal de Pink Floyd me quedo así absorto porque además tengo una fascinación por esas estructuras grandes y abandonadas como es la Battersea Power Station que es donde ya era una central eléctrica en desuso donde colgaron el cerdito ese rosa que después se les escapó es muy loca esa historia porque tenía un francotirador por si el cerdito se escapaba y el día del francotirador no va el cerdito corta el cable de acero y se va volando y lo ve un avión y lo reporta hermoso hermosa historia no me pasa eso yo voy a los lugares fui al San Roque pasé por la casa recorrí la plaza patié Villortuzar voy a comer seguido a lo que es la esquina de la casa de Gustavo porque hay una parrilla que te sirve una entraña desnocadora ¿cómo se llama? Tomás Heredia ah bien comorales de chivo no 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 pero teníamos una chuleta es buena es buena es buena porque la verdad es un a mí me gustan los bodegones y los restaurantes de antes esos restos de diseño donde te traen una micro gota de carne cubierta por un morrón que parece una capa lo detesto perfecto estamos de acuerdo bien entonces vas a ir a la esquina de lo de Gustavo y te come la entraña si pero cuando pero para ninguno te sirvió ir a alguno de estos lugares y nada más queda pero alguno me sirvió ir para encontrarme con alguien como cuando fui al San Roque y ahí charlamos con Seba Simonetti que era un compañero de Gustavo que contó unas historias geniales y decía no que tengo yo para contarte esto que el otro y le saqué el jugo pero no porque yo sea bueno sino porque él no sabía que adentro tenía todo eso Gustavo ¿tenía algún fan mítico legendario que tuviera todo a nivel archivo conocimiento alguno que pasó al otro lado viste como tienen los gringos que era un fan de Dylan que vas y casi que te hace libros bueno que le revolvía la basura a Dylan ubicás que están esos fans que son como que ya dan conferencia ya tienen como un fandom los fans los llaman mongos followers pero uno agradece muchísimo yo los agradezco totalmente y les doy bola y espacio los archivistas a los propios sí bueno pero a los propios a los ajenos también pero de acá es el flaco estéreo la eminencia de esto es el flaco estéreo contame háblame del flaco estéreo no lo conozco casi lo vi una vez que le firmé un libro en una presentación del libro de Spinetta y después apenas se enteró del libro me escribió ¿qué edad tiene flaco estéreo? no sé pero apariencia apariencia es un pibe de rosario debe tener más tu edad que la mía 45 ponele ponele pero yo seguí los posteos de él y tenía un montón de data o le llegaba un montón de data aparecía con fotos y todo eso me nutrió bastante porque son detallecitos son como pixeles que te faltan para componer el videograma hay una pero ella atrapasó la categoría de mongo follower él es como un punto de referencia hasta para mí tengo estas dos historias pequeñas tres en realidad te invito primero a un pensamiento que es este a ver si coincidís o no en los años de Metro que yo trabajé en Radio Metro muchos muchos años vos viniste vos viniste yo fui a uno de los C vos viniste al tercer o cuarto programa que hicimos con Andy de Perro de la Calle y viniste vos pasaste Bavo Reilly de los Who me acuerdo contaste historias de canciones no pero estuvo buenísimo contaba las historias de las canciones pero la radio no daba para eso no pero estuvo espectacular ahora y vino una vez Gustavo Cerati de hecho hace poquito subieron la la entrevista y de haber visto a todas las personalidades del rock argentino muchas personas que admiramos digamos este trabajo que tenemos que nos posibilita tener charlas con gente que nos parece tan interesante para mí Cerati tenía una cualidad que no le vi a nadie más que era como etéreo y era como ver un extranjero y era como ver a Bowie quiero decir tenía un carisma y un brillo que he visto a Fito Páez y no le quito ningún mérito a Charlie García a Espineta esto era otra cosa no sé si me entendés si te entiendo estás hablando del carisma claro pero un carisma una especie de cosa Velvet Gold y me entendés lo que digo como glamour claro algo que por ahí insisto no por una cuestión de menos admiración otros artistas enormes no tienen necesariamente es otra cualidad no sé si distintos tipos de carisma hay con mis alumnos de los que estudian periodismo incluso los que estudian también alguna cosa algunos estudian Bowie conmigo si claro hablamos del carisma porque cuesta todo el mundo dice es muy carismático sí pero qué es el carisma el carisma se representa de distintas maneras bueno coinciden que Gustavo tenía esta cualidad medio que entraba y era una estrella viene precedido de su propia leyenda sí pero él está a la altura cuando lo ves amigo no es que se deshumaniza digo te pongo un ejemplo corto estuve 6 horas con Maradona haciendo un programa Maradona Maradona se humanizaba muy rápidamente y no estoy hablando de nada malo ni bueno digo una característica Cerati se te volvió un compañero enseguida exacto tomabas agarrabas confianza era un tío alguien que conocía se humanizaba Cerati me parece que tiene eso que es como esta persona no existe no sé si me entendés como estoy viendo a Elvis ¿me entendés? una cosa muy una cosa estelar exactamente sí pienso que la tenía pero hay una cosa que yo ataco que es la imagen de Gustavo frío no 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 para nada vos no estás diciendo eso pero mucha gente lo ha relatado no 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 totalmente cálido simpático cercano sí 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 amable dulce hablamos me acuerdo en aquella oportunidad fuera del aire él estaba muy copado con la película Magnolia de Paul Thomas Anderson y de dónde poder conseguir el disco de mi man le dije bueno lo están sacando el disco está editado pero era un tipo que a pesar de eso a pesar de la proximidad tenía una magia Spinetta también lo tenía Charlie de alguna manera pero Charlie te da como un filo es como un cuchillo ¿de qué lado está el cuchillo? ¿para dónde va a salir? no sabes si te va a cortar o simplemente te va a pegar probablemente no te haga nada porque Charlie juega mucho con eso pero son distintos tipos de carisma el tipo más carismático que yo he visto en mi vida ha sido BB King ¿en serio? carisma vos te encontrabas con BB King y tu día mejoraba automáticamente yo me he venido sin ser yo fan del blues en aquella época después lo entendí un poquito más me vine una vez sin dormir de Mar del Plata de ver a no sé quién porque había una nota que tenía Badia con BB King y yo era el productor de Badia tenía que estar y tenía que estar en la nota y el tipo que entraba con una humildad pero también estaba viendo la fucking historia y el tipo enseguida un don de gente un tipo encantador vos querías que el tipo te adoptara decirle soy tu esclavo y las tres veces que estuve con él me pasó eso la otra anécdota hace unos años algún tiempo atrás como el libro tuve una reunión con Tan Biónica para ver si hacemos un clip me había escrito Chano entonces voy a lo que yo entendía era la sala de ensayo llegamos con Lucho Leirado con la persona que yo trabajaba de asistente de dirección entramos al estudio un estudio donde ensayaban ellos yo de repente yo estoy en la estoy teniendo la charla no no bueno este tema que esto y el otro y de repente veo el lugar y digo este lugar yo lo conozco este lugar lo he visto este lugar donde que es este lugar entonces me entra a venir unas imágenes del EPK del famoso EPK que fue transmitido un programa de televisión un sábado por la noche que era el lanzamiento de Dínamo y tengo esas imágenes de Gustavo cantando y grabando y Primavera Cero y que tal y me dicen no no este estudio y de repente entro a verlo y veo que es el estudio claro supersónico exactamente y veo que dejaron el control o sea una especie de cosa medio Martin Luther King que dejaron todo puesto y todas las cintas con las aclaraciones de los instrumentos y la letra de Cerati tal cual lo dejó me dicen no 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 claro vos reconociste este estudio donde era Cerati me dice esto y ahí me entró era supersónico o unísono no sé hermano pero si era en Florida era unísono si era en Belgrano de R era supersónico era en los dos son de Gustavo era en bueno era el que se muestra en BIOS cuando se muestra que están llegando que tiene como una entrada blanca está Benito supersónico exacto supersónico pero claro quedan ahí las referencias y debe ser como un museo es como un museo cuando yo fui por el BIOS porque me entrevistaron ahí yo lo que pedí que me dejaran entrar en la sala para ver si si sentía algún eco de Gustavo no vos no a lo mejor soy yo que tengo la terminal no 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 creo Sergio pero yo te digo yo algo raro dije este lugar loco no es un cualquier lugar y lo otro la última referencia no no es cualquier lugar pero una cosa es que uno pueda percibir viste cierta cosa a mí me pasó querés hablar de cosas esotéricas tengo varias ahora 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 te invito esto solo esta idea de ser a ti tengo un amigo no puedo decirlo a lo mejor vos ya sabés esta historia que vive en una casa de fue de ser a ti en en zona norte la casa con el desnivel y el estudio sumergido ah ya sé cuál es sí entonces a veces no sé quién es tu amigo pero sé cuál es la casa bueno sabés cuál es mi amigo sí sabés quién es mi amigo no lo conozco después te digo quién es mi amigo es un buen dato es un buen dato no 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 es un buen dato porque es alguien que trabajó con ser a ti ahora te cuento fuera del aire porque no sé si es un dato íntimo de hecho peregrinan fans a la casa creo que Ed Wood anda por ahí sí ahora te digo Ed Wood anda por ahí y entonces una casa es la famosa casa que tiene el desnivel en el bajo de San Isidro que en un momento tenía un desnivel no no es en San Isidro en Vicente López que tenía un teleférico en un momento o algo una especie de cosa que iba de arriba hasta abajo qué lindo tener un teleférico en casa che mandame la comida lo gracioso es que quedó tiene el estudio sumergido lo que era la idea del estudio que vos ves desde el fondo de la pileta tiene unos ojos de güey y ahí quedaría el estudio eso todavía existe vacío no hay nada nada más queda nada más queda pero bueno es muy gracioso porque cuando voy a comer un asadolo de mi amigo es la casa esa y van fans quisieron ir de bio creo que se ve por fuera hay una especialidad de televisión chilena que lo ves a ver visto que recorren locaciones que de hecho van al estudio bueno de hecho yo fui porque me llevó Adrián Taberna que lo entrevisté muchísimo y que bueno teníamos ya una simpatía ahora es amor por lo menos de mi lado divino un día me dijo para antes que te vayas vamos que te llevo a las casas de Gustavo y me llevó ahí y me llevó a la otra que fue la última bueno pero Taberna realmente me imagino que teniendo ese vínculo de haber colaborado muchísimo con el libro porque la columna vertebral del libro pero además de Taberna lo cuenta muy bien Taberna es otro libro él otro personaje distinto yo le dije tengo ganas de escribir sobre él él desde cuando trabajó con su estéreo y desde el comienzo ellos se conocen digamos él siempre tenía un chiste ustedes no eran profesionales cuando yo ya lo era yo ya era un profesional cuando ustedes no y era verdad porque él le hacía sonido a riff le hacía sonido a virus de hecho Federico Maura le dice che acompáñame a ver una banda que me dijeron si la quiero producir ¿cómo se llama? Soda Estéreo y fue un acero creo acero fue un acero o a la alcantarilla alguno de esos pub infectos que había que eran tan divertidos en Palermo por lo tanto una vez en el 108 que va de Villa Ortúzar hasta Retiro se sube Taberna y dos cuadras después sube Cerati Taberna de la Ceseña va Gustavo se sienta al lado y se le pasa hablando todo el viaje de ida que Taberna va a cobrar y Cerati va a lo de Rodríguez Ares a ver si escuchó el demo y quiere hacer algo y después se vuelven y ahí se cimenta la amistad hay algo también me imagino que Coleman colaboró con el libro Richard Coleman gran proveedor de termos y termos de café en charlas de 3-4 horas es muy lindo la historia de como le sugiere la historia de héroes en castellano si bien es una historia más de fricción y de Richard pero como Cerati le dice porque no tocamos esa que en realidad había traducido regalando el disco a una chica que le gustaba en el colegio él no era simplemente una amiga no le gustaba la chica no le gustaba la chica no tenía una relación de amistad y quería que ella entendiera con esa chica si mal no recuerdo puede que se me traspapere un poco las cosas después de tanto haber escrito con esa chica Richard fue a la trastienda que en ese entonces quedaba en Tames y Gorriti yo conocí el lugar porque yo estudiaba batería arriba de la trastienda y vio a Bozarrón que estaban nada la trastienda era maní cerveza las sillas esas medio de paja la onda medio psicobolchona de la época Erliss 80 1981 y que estaban ahí viendo la banda y que Richard siempre miraba a los violeros a ver que viola tiene que pedal usa y era una banda de fusión de repente el pibe cantó el guitarrista y cuando cantó perdió la atención de la amiga y todas las minas miraban al escenario pero ¿qué es esto? y era la voz de Gustavo que solamente decía marítimo esa era la canción una larga un largo intríngulis y Gustavo cantando marítimo una sola palabra y ya tenía la audiencia comiendo de su mano con esa chica a esa chica le tradujo héroes y fue a buscar la traducción que hizo para hacerla con fricción y Gustavo claro para poder llegar a una cantidad de canciones más o menos aceptable porque no sabían qué meter y Cerati le sugiere bueno metamos héroes yo creo que es Coleman que lo introduce a Gustavo al mundo Bowie tengo la sospecha ahora hay que decir una cosa si me preguntás a mí a lo mejor sea un sacrilegio para mí una versión superadora la de héroes de fricción tiene una fuerza yo se lo dije a Bowie eso no le dije alguien hizo mejor héroes que vos no 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 eso no pero sí que Oasis le pregunté si tenía fuera de micrófono creo que te tengo que contar esto la circunstancia de la nota la circunstancia afuera pero lo que se puede dentro del micrófono con Bowie en qué contexto fue que le dijiste bueno bueno fue en un contexto con reverberancia no te puedo decir nada perfecto pero para pero fue telefónico telefónico hablé con Bowie que me aclaró que tenía solamente 10 minutos le pude sacar 5 más listo una nota que no se publicó y que yo publiqué en mi libro Room Service porque esa nota finalmente no se publicó porque Clarín tenía muchas notas ya de Bowie bueno de qué época de qué época estamos hablando estamos hablando del 97 cuando vino a tocar acá y presentó Erklin exacto sí 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 de Ferro estuve en ese show y yo también uno de los mejores que vi en mi vida ¿en serio? me partió en 4000 pedazos cosa que no hizo en el show del 90 mucha gente lo recuerda al revés como que el gran show de Bowie fue el River no 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 el River estuvo bien fue un lugar muy grande hizo todo claro todo el repertorio de los 80 entonces a lo mejor le pega porque tocó los hits sí claro pero a nivel puesta en escena performance nivel musical banda incluso mira yo soy fanático de Adrian Bellew pero la banda que trajo en el 97 con Rizkab el Geylandor el pianista no me acuerdo lo sigo Mike algo fue tremendo los ojos inflables exactamente fue un show del carajo yo dije ahí hay otro nivel que yo no conozco en este juego y es ese que estoy viendo bueno le dije sabías que hay un grupo que se llama fricción que hizo una versión de tu tema héroes me dijo así textual no le digo hace una versión muy buena digo si te interesa te la mando me dice sí por favor quisiera escucharla me parece muy llamativo me dice seguro que es mejor que la de Basis me dice él y yo le digo bueno la de Basis no es tan mala y él me dice nah y nos reímos los dos pero o sea que hasta el año 97 Bowie no había escuchado la versión de fricción al menos dijo se lo contaste a Coleman esto me imagino se lo conté a Coleman y le llevé la versión a Bowie en un cassette a través de un enlace la debe haber escuchado y yo creo que le debe haber gustado mucho porque como lo canta Richard ese dato ya esa parte de la película volviendo un poco a Gustavo que digo más allá de estar construido a través de la oralidad de colegas periodistas tu archivo los lugares que otras personas hablan en el libro o con quienes otras personas te cruzaste como para construirlo a quien conociste más allá de Taberna no conocí un montón porque yo conocía primero yo conocía mucho el mundo soga claro al haber sido contemporáneo conocía a Daniel Kuhn fue mi jefe en Clarín Marcelo Angiolini lo conocía que fue el manager de esos estereos Carlos Rodríguez Ares tuve una charla que para mí es legendaria con Alberto Janian que no quería hablar del tío pero conmigo hablo porque le gustó el libro de Papo y después vio el libro de Espineta en el que él participó y en el de Gustavo aceptó hablar y me contó cómo él fue armando todo lo que significó la proyección de esos estereos a nivel latinoamericano que yo hablé con Oscar Sallavera que trabajaba en su agencia con Juan Mendiri que los acompañó a hacer ruido blanco en Barbados con quien bueno hablé con una compañera de la primaria voy cronológico si me acuerdo con 5 o 6 compañeros de secundario con 3 o 4 o 5 de la universidad con con su primera novia con su segunda novia hablé mucho con todas las mujeres que quisieron hablar de él que fueron unas cuantas pero digamos de las importantes ¿no? tampoco hubo tantas no importantes o al menos no trascendieron bueno hablé con con Laura que fue una charla que para mí me sirvió mucho para poder reconstruir la infancia de Gustavo y la la dinámica familiar que te explica muchas cosas y después bueno no sé de repente terminé hablando con el director de la carrera de comunicación social del Salvador porque tenía un detalle que no me cerraba y el tipo me lo brindó Daniel Salvador charlé con qué sé yo con distintos diseñadores el diseñador de la etapa de Ahí Vamos porque quería ver por qué eso sí era una referencia a T-Rex me lo explicó ah claro es como el perfil de Marbolán la historia que él me contó fue otra hablé con Roy García II que es el que hizo Fuerza Natural y que hizo algún video hay gente con la que no llegué a hablar y con la que yo quería hablar como Andrés Fowell pero viste en la vorágine de las cosas te vas agarrando vas perdiendo vas encontrando no sé después bueno con Eduardo del Oro que fue el production manager de SOA en los 90 con Nico Lovile que era el personal manager de SOA en los 90 con hablé pero lo quiso hacer entrevistado con Nando Travi el manager de Gustavo Solista hablé con Afo Verde el capo de la regional de Sony que me contó un par de historias que realmente fue el último con el que hablé y que valió la pena la espera ¿se va a ir de gira el libro? digo quiero decir porque es un libro que me imagino México no sé si vas a ir a presentarlo pero casi te diría cuando se editen cuando se editen los libros en los respectivos países veremos Colombia digo lugares donde su exterior es muy fuerte Perú Colombia a mí lo que me dijeron es esto es lanzamiento simultáneo pero la simultaneidad no se produjo todavía cuando salga en Perú en Colombia pero uno tiende a pensar que primero va a tener una demanda enorme enorme porque digamos yo no sé por qué no lo editaron en esos países se editó en Argentina en Chile y creo que llevaban libros de acá a Uruguay por ahora es eso pero va a pasar en toda Latinoamérica hay lugares muy fuertes donde va a haber la vida supongo que sí pero todavía no pasó entonces hasta que el libro no sale el artista no va ¿te vas a ir a presentarlo? sí claro el libro lo defiendo en todos lados Cancha Chica Cancha Grande y uno diría también Sergio que tus dos libros por mencionar el de Espineta y este digamos últimos tienen casi te diría si quiero hacer una película de Cerati o una serie me agarro ese libro o sea quiero decir charlaría con vos mínimo o trataría de tenerte cerca digamos porque me voy a ahorrar un trabajo muy grande y voy a trabajar sobre paso firme digo es como la Biblia para poder hacer las cosas sí cuando viste basada en el libro tal yo creo que sí pero el único libro hay dos libros que estuvieron por ser película o serie o algo uno es el de Charlie que tiene derechos reservados de Chile una productora chilena me cae muy bien el productor vamos a ver si concretan o no la serie o película no sé qué van a hacer y el de Papo hubo conversaciones pero después bueno me hicieron la clásica argentina acá voy a arreglar con vos arreglo con el hijo bueno arreglo con el hijo no claro no toque nada de mi libro porque te llueven los abogados sí claro ahora pero lo que digo es a veces no se entiende que si hay un trabajo hecho y un trabajo tan dedicado que te ha compilado y trabajado hacerlo sobre la base de un libro preexistente y con la información que brindas vos es mucho más certero y seguro para arribar a buen puerto que hacerlo no bueno listo bueno pero quien sabe alicia este país no está bien ya sé te digo lo que haría yo si tuviera que hacerlo pero no tengo que hacerlo pero si tuviera que hacerlo haría eso lo que tienen que obligar a hacerlo como es la cosa si tuviera que hacerlo no me hagan hacerlo es que no puedo hacerlo yo desde una cuestión de voluntad sola pero si suponete que me llaman y me dicen pero vos tenés películas sí claro por supuesto y bueno ¿por qué no? no bueno pero si vienen y me dicen ché hay que hacer la serie de ceratio la película digo bueno básenla en este libro Charlin con Marchi hagámoslo pero hagámoslo en serio no hagamos una pavada eso diría yo sí bueno como no está en mi en mi potestad porque soy un apenas un empleado en un engranaje yo sí estás ahí como una molécula en la cola de león exacto pero yo igual que yo es lo que diría bueno gracias por el piropo pero no por favor me parece bueno que quede asentado que me parece lo más sensato que conten actas sí lo más sensato para hacer ¿en qué estás trabajando ahora Sergio? ahora básicamente estoy en la promoción del libro desde ya pero qué tenéis en la cabeza no te creo que no tengas nada próximo libro no y tengo demasiado tengo demasiado pero no biografía biografía si hago a lo mejor haría la historia de taberna en serio muy bueno pero no no biografía porque es muy demandante sí claro viste tres años cuatro años yo lo que estoy haciendo en mi laburo de nada escribo para Clarín y los cursos y los cursos los sigo dando pero han mermado fue una cosa de pandemia ahora te diría estoy casi felizmente desocupado pero no sé veré que en qué me ocupo cuando pase todo esto de la presentación del libro voy a escribir seguro pero voy a escribir ficción también no muy bueno sí ya tengo se me van juntando ya se juntaron dos moléculas dos neuronas se saludaron entre sí qué bello sí fue lindo porque apareció después una tercera que dijo yo también quiero conversar con ustedes sí y vamos a ver si eso deriva en algo no ¿estuviste escuchando últimamente algo nuevo de música o está siempre todo el tiempo algo que te haya gustado estás muy copado con mira no estoy muy copado con porque yo escucho mi atención se divide entre lo que escucho por trabajo por ejemplo fui a cubrir a Alicia Keys anoche para Clarín entonces mínimo bueno lo que no sé de Alicia Keys tratar de saberlo para ir preparado para el show es un show descomunal no soy fanático de ella ni es una música que me mueva demasiado pero lo que vi anoche fue una performance extraordinaria de una artista muy completa entonces te diría estuve muy ocupado con Alicia Keys pero también estuve escuchando como los últimos discos que no se conocen tanto a mí una que me gusta escucho mucha música negra porque tengo un programa de música negra llamado El Color de la Noche título Robado a Borges sí claro Arlo Parks ¿conocés? no bueno Arlo Parks es una piba de 22 años inglesa polisexual pelito corto que hace una música extraordinaria con algo de hip hop con algo de de máquinas me gusta mucho una cantante que se llama Janelle Monae ¿la conocés? es más conocida estoy esperando que haga un nuevo disco en serio ayer me acordé que no escuché el nuevo de Arctic Monkeys que lo quiero escuchar de car todavía no lo escuchaste no todavía no me gustó mucho el anterior el Tranquility de la Casino ese me encantó me pareció entonces este te va a gustar porque es la misma línea sí pero es tan buena como la anterior bueno es un poco más cuesta arriba yo creo que te va a gustar por lo menos interesante es bueno pero ahí no sé si te pasa pero hay tanta música para escuchar sí claro y tanto disco que vos no escuchaste en su tiempo porque no lo tuviste porque no te lo cruzaste o porque te parecía una pelotudez que yo escucho todo el tiempo a mí me interesa mucho la historia y que hablar cursos de historia cursos de periodismo que sé yo estoy dando ahora un curso de Depeche Mode y alguno que viene después estudia conmigo Tom Petty hermoso y son como dos cosas distintas y por más que conozcas la historia tenés que ir repasar a ver qué cosa nueva te encontrás que a vos te sorprenda porque el desafío que vos te sorprenda lo último que te pregunto ¿qué te pareció Get Back el documental? me gustó me gustó me pareció que es el proverbial fly on the wall ojo en la pared viste sos una mosca y estás mirando todo y podés posarte sobre lo disfrutaste si lo disfrutaste si lo disfruté pero a la vez me agarraba como una presión de es mucha información tengo que verlo de vuelta cuando lo estaba mirando ya sabías que lo ibas a tener que ver de nuevo si todavía no lo hice me siento muy culpable pero a la vez tengo tanto virla encima que digo bueno hay otras cosas hay mucho pasando en la vida como para que te quedes en una sola cosa pero por eso soy muy conservador en otras no soy un tipo que ande con una pilcha por ejemplo no estoy pensando a lo mejor si en las remeras pero a veces sobre todo esto me hacen dar cuenta las mujeres mi novia me dice no podés andar así vestido por la vida ¿por qué no? ah pues siempre lo mismo cambia de ropa cada tanto tiene que circular la ropa yo soy como salvando las distancias y el talento que no tengo Eric Satie tenía 20 trajes verdes porque le evitaba a él tener que vestirse y pensar en eso yo no pienso en qué me voy a poner o qué voy a comer o qué voy a cocinar esas cosas no me mueven estoy pensando en la música en los libros en las conexiones un poco en las películas también en las series que me encantan que para mí lo más interesante de la literatura hoy son las series hay un nivel de diálogo ¿cuál es tu serie favorita? favorita de todos los tiempos Doctor House bien pero estoy viendo veo todas las de médicos no sé Sergio yo soy muy hipocondriaco no puedo ver eso yo también no dale no ¿cómo puede ser que la disfrutes o hipocondriaco de serie de médicos? hipocondriaco no dicen que soy hipocondriaco pero no lo soy ah bueno muy buena esa el rock es nunca dejar que vos seas lo que los demás dicen que vos sos muchísimas gracias por la idea es así pero digo estoy viendo The Good Doctor ahora ah claro es todo médico sí me bajé pero así con un nivel de porque claro después de escribir 12 horas de Cerati lo que necesitás es algo completamente distinto no bueno pero sería médico sí de repente tocaba uno con una CV saber cómo volvía me vuelve loco me vuelve loco que sea fanático la serie médico sí desde chico porque tengo una madre tuve una madre enfermera supongo Sergio me vi Centro Médico Doctor Killer y los últimos que me bajé fue Chicago MD que me encantó y ahora estoy luchando con The Good Doctor que por momentos se me hace un poco cuesta arriba gracias por haber venido Sergio no gracias a vos sabía que iba a tener una linda charla con vos por favor continuemos haciendo un mundo feliz gracias por ver